¿Qué tal amigos? Mi nombre es Sonic el Erizo y el día de hoy haremos a Trojino de las perrerías de Minecraft. Bueno chicos, nuestro video de creando el Fuku Pop de Minecraft fue muy popular, ¿verdad? Bueno, creo que justo ahorita voy a revisar cuántas vistas tiene ese video. Pero cientos años más tarde, déjame, ya vi cuántas vistas tiene, pero no se los voy a decir. Nomás le diré cuántas vistas tiene el video de Minecraft cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. Así que revienten la vara de mejustas, revientenla, que YouTube se queda asombrado. Bueno chicos, el día de hoy vamos a crear a Trojino de la serie de Minecraft. Si ustedes conocen a Trojino, pues es ese... Eeeh... Más tarde. Ese es ese... Ah, bueno ya me olvidé. Pero es amigo de Mike, así que el día de hoy lo haremos. Y no crean que estoy solo, no, no, me acompaña. Pero Teich no, me acompaña. Nakates y Super Sonny. Hola, soy Inaque Bueno, yo me voy Oye, Supersoni, no te vayas Ay, es solo que Todas las personas que me están viendo Piensan que mi cara no tiene gracia Bueno, chicos Tal vez ustedes pensarán eso Es solo que cuando La gente llegó a la Y encontramos a Supersoni Así que lo compramos Pero tranquilo, Supersoni Nadie piensa que es feo Está bien, yo Me quedaré aquí al costado de nadie A dibujar Bueno, chicos Ahora para empezar a dibujar a Michael Vamos a Bueno Busquemos, ya que verán todos mis Son mis de ellos Necesitaremos Una hoja, así que Acá está mi esto de dibujos Que ustedes Creo que algún día les mostraré Todos mis dibujos que he hecho En general acá nomás se ve a Amy Hola Amy Y bueno Acá está mi libro de los compas Pero bueno chicos Este video nos trata de mostrar todas mis cosas que tengo abandonadas en mi casa No Este video se trata de hacer el Funko Pop de Trojín Si llegamos Si llegamos a 20.000 likes Hacemos a Timba ¿Qué les parece? Bueno chicos Esta vez sí Acá ya tenemos nuestra hojita Que ahora sí nomás se ve blanco Juro Juro Pero bueno chicos Que les parece que antes de empezar Les vamos a hacer una entrevista A Michael Llamen a MyCraft Este no Este MyCraft ¿Qué les quieres? Decía todo el público que nos está viendo Chocolate con almendras So Ahí ya vamos Listo Todo MyCraft Ha sido Eliminado Vaya Más vale el que valió Que el que murió Bueno sí Y ahora sí Procedamos a hacer esta cosa Pero bueno Ya vemos a MyCraft A ver qué piensa Sobre que vamos a hacer un Funko Pop De su amigo Listo acá lo tenemos MyCraft Dinos qué piensas Que vamos a hacer un Funko Pop Ahorita de Trojino Yo ni conozco a Trojino Yo nomás conozco a Disney Hay un Dumbo Bueno Dumbo y vuelvo a estar acompañándonos Bueno Yo voy a estar con Caín Dumbo Puedo leer tu diario Antes Vamos a ver Chocolate con almendras Y ya va a estar Hable en serio Por favor Me parece una producción Y apenas me gusta Hasta podríamos hacer una serie Con John A Torjino Y a Timba Oh muchas gracias MyCraft Qué buena idea El domingo lo hacemos Bueno Espera Espera No era que tú estabas muerto Que te tiramos hasta allá Ah no Yo tenía una vida extra Ay que te dio una vida extra No seas payaso Bueno Ahora sí procedamos Hasta la MyCraft Y aquí agarramos nuestra cartuchera de los vengadores Tal vez ustedes podrían Cualquier otra manera Con su cartuchero Y aquí están estos palitos que uso para hacer esas esculturas que mostré en mi video Personajes de plastilina de sol Oh no se llaman Esos son los que uso para hacer la base de las plantas Bueno acá sigamos buscando No nos están lápiz Milagro Más tarde Bueno chicos acá ya lo encontramos Y allá Verán una bolsa de ¿Cómo se llamaban? Una bolsa de ¿Cómo se llama? Ay por favor chicos Dán Lentejas Las lentejas que cuando yo las pruebo a mí no me gustan Pero ¿Cómo es la tinta? Ay salen ya Mañana cuando las deparen las voy a comer Pero Quiero decir antes de Si hagamos el tipo Voces de Mañana Y yo lo haré Que tú no se me hagas a mí Vamos gente yo lo haré Ay ya Ya Pero si te sale mal No me critiques nada Yo lo debía hacer Ay ya Porque no lo sabían allá Y me está cocinando lentejas No me gusta No me gusta No me gusta Tú mamá come Te da un par de el ritmo Ay claro que no Y tú si tienes Que 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 si tienes Y el día de hoy Dibujaremos A Teoyín Bueno Bueno Nosotros debemos Tener una hoja así Normal Como 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 Uy como una Una hoja normal Ay, Amy, puedes abrir nomás eso, normal Bueno, ya Que todos ya saben que ahí Amy está cocinando Bueno, ahora sigamos con el show Y bueno, no para creer nada Ay, yo quiero hacerlo Tú no, Menso Ay, por favor Ay Ay, por favor, por favor, todos Decídense quién va a ser el Funko Pop O si no, ya no subimos este video a YouTube Yo lo voy a hacer con mucho gusto Yo lo voy a hacer con mucha gentileza Oye, yo por favor, yo quiero hacer ese Funko Pop Vaya, qué gentileza Para crear el Funko Pop de Rolino Damos lo mismo que es para May En nuestro video Primero hay que hacer la cabeza normal de un Funko Pop Así cuadrada pero al mismo tiempo redonda Oye, eso es mi palabra, tú no te la rompes Bueno, vamos a ver Y si escuchan a lectura es porque estamos mirando Y tenemos esta televisión gigante Bueno, creo que ustedes ya sabrán ya toda nuestra casa Pero bueno, ay Por favor, ven, si eso no estaba en el contrato Que muestre toda la casa ya Ay, bueno, tú nomás Sigue Bueno, dame el chocolate Y no te arreglas del sombrero Ay, sí No sirve la vida si no tengo nada No más a mi modo A mi modo Mi deseo seguí Yo traté y me perdí No más a mi modo Chicos, denle like A este video Si quieren que hagamos una reacción Bueno, tú silencio Tengo en la sección Vamos a ver Primero acá vamos a hacer La cabeza Debe estar un poquito más grande que Minecraft Porque nuestro lleno es un poquito más grande que Minecraft Pues no es Listo, ya está la cabeza Pero bueno, necesitamos los borradores La cabeza Y ahora Es la cabeza Que si yo recuerdo Él lo tenía un poco más Así Oye, ¿me estás copiando de eso? Ah, bueno, es solo que yo no sé cómo es su cabello Así que lo puse aquí Y listo Solo limpio Acá ya tenemos su cara Ay, pero yo no Yo no me quiero comer la lenteja Ay Cuando llegamos le damos a su persona Oye Bueno Bueno, sigamos Y ¿Qué subió eso? Nosotros siempre lo ponemos Listo Ahora sí, sigamos Y algo que quería comentar Voy a hacer yo más Esperen, esperen Llegó el momento de ver el jugo pop De Trojín ¿Qué les parece? Bueno Acá lo tenemos Chicos Está increíble, ¿verdad? Acá tiene sus orejas Que igual que Igual que MyGrac se las he hecho Un poco grandes Acá está su coronita Y acá está su patita Que está sentada Y aquí está su trojín No, chicos Este no es No es Trojín Es Dumbo Lo siento Dumbo Te dejaré Aquí Y bueno, chicos Ahora sí Pasemos Con Trojín Y ahora sí Le voy a hacer Entrada épica Y Dumbo Ha fastidiado La entrada épica Bueno El día de hoy Le vamos a El punto De Trojín Si bien que le he hecho Algo extraño Es que está un poquito Bronceadito ¿Verdad? Miren acá Y no No es que haya Colores Nomás he usado El piel normal Pero bueno Me ha quedado muy bien ¿Verdad? Y ¿Qué les parece Si lo ponemos Un poco de pompas? Esperen No se quedarían Pero bueno Ahí se ve aún El cuerpo del otro Colina Pero bueno Eso ya es Algo que podemos Dejar pasar Ay, por favor Trojín ¿Me puedes comprar Chocolate con almendras? Claro que no Bueno Bueno, bueno, bueno Sigamos Al final Y por favor Cómprame Chocolate con almendras Yo te dije Que no Te pago 100 mil dólares Menos No Ay, mejor Vámonos Que estamos Haciendo Puro ruido Acá Oye Esperen Aún no se vayan Y que Que quieren Que quieren Que quieren Que pasó Sonic Ah Quiero Quiero Que les digas Lo que te dije A los suscriptores Ah ya Ahora chicos Soy Micrack Y el día de hoy Quiero decirles Que si llegamos A 28 mil likes Hacemos A ti Que con la canción En la de la que no Fungo Oye Ay tú Cállate Trojín Men Oye Bueno yo me voy Ven Micrack Ay Espera Micrack ¿Dónde te fuiste? Bueno aquí estás Acá estás Acá está Bueno te llevaré Mi cacho Ah tú no eres Micrack ¿Dónde estás? Oye Creíste que Ese era el mejor espondite ¿Verdad? Ah sí Porque no me viste ¿Verdad? Bueno agarraré el lápiz Y Vamos a iniciar La guerra de lápices Ay Ni Oye Menso ¿Qué haces? Ah no más Acá no más Ok ¿Qué te parece Si pongo Pongo el lápiz Acá Espera No Menso No Lo siento Ay mejor vamos Y esperen Debo que decir algo A los suscriptores de Sonic Suscríbanse Y Lleguemos a 28.000 likes Y Vámonos Micrack No 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 Ay Bumbo Bueno ¿Qué te parece si Vamos a estar juntos Para otro video de YouTube? Me parece muy buena idea Ay Qué bonito ¿Qué tal si hacemos otro día a Timba? Ah, sí, sí, me parece muy bien A mí también, Sonic Bueno, vamos a hacerlo Pero aún hay que limpiar todo este desorden que hizo Minecraft Fin Y también esta historia continuará